Más en las punticas Más hacia la puntica No Si es, si es, mira, ahí está saliendo Mira, parece una serpiente Hace un poquitito la cara A mí antes ya me había salido ¿Ah, sí? Sí, pero por un barro pequeñito Mira, mira, mira cómo está saliendo ¿Sí ves? Espérate, te limpio Espérate, te limpio y seguimos Hágale, negra Pero, levante No, mentiras Eso, corra la cara por un lado Listo, a ver, espéchese A ver, tele Eso, eso Tan chévere Estaría el del ¿Se acuerdan del video que hacía? Es el lavador mismo Uy, muy heavy metal Uy, ahora sí me está dando asco Es muy asqueroso ¿Lo limpio? Es que lo de abajo que está como más aguadito, ¿cierto? ¿No? Pesco, pesco 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 Hágale Ya les estoy grabando Trata de no clavarte las uñas Sino solamente con los dedos Porque las uñas trozan la piel Entonces con la yemita de los dedos Hacerse presión No, pero sí Haz la presión con cuatro dedos Con cuatro dedos Ahora hazla como De arriba y abajo O sea, aquí y aquí No, o sea Pon una mano arriba Y la otra abajo Así, mira Eso, así Aquí, mira ¿Qué? ¿Qué pasa ahí? Mire, todo esto lo tiene duro Todo esto Uy, si es que Mira, acá Tóquese aquí, mire Usted se toca aquí Y aquí está duro Y la puz le debe llegar hasta ahí Tiene que bajársela Así, trate como de bajársela Pero haciéndose un poquito de presión Y como que la va Así como cuando saca la crema De la crema de dientes Sí, eso Que usted Haga cuenta que la puz Es eso que está allá adentro Y entonces usted tiene que hacerle eso Para que Para que salga Eso Para que salga por encima Eso Así Así tiene que hacerlo Entonces haga cuenta que la puz Está ahí Donde usted tiene todo eso tieso Eso fresco Eso no importa Sí Ay, tan abeja Pendejo Bueno, hágale a ver Eso, entonces tiene que hacerse Guau, se ve elote Puedo verme ¿Cómo así puedo verme? Ah, por el Por la grabación Es que lo iría a grabar así, mire Guau, mire, toque Ah, no ¿Qué? ¿Pero todavía le duele así como antes? ¿O ya se toca y ya no le duele tanto? Yo no tanto Claro, porque la piel descansó por dentro Pues sí Pero aún falta, mire Por aquí No invente que no le está doliendo Pero, ush, mire Como le bajó ¿Se acuerda que yo le tocaba hasta como por acá Y tenía tieso? Mire, mire Lo tieso empieza apenas aquí Pero está casi todo arriba Entonces Trate como de Como que se pone una mano abajo Y con el dedo gordo Se lo baja así Así, mire Y pone aquí la mano debajo del hueco Digamos que este es el hueco Esto blanco Entonces pone la mano aquí abajo Y con el gordo Y se empuja así Así Y como que se aprieta así, mire Entonces Eso, pone los dedos aquí abajo, mire Ven, venga lo limpio Porque usted le da desasco Listo, entonces Pone, mire Pone la mano aquí Bueno, al contrario Porque usted Digamos con su mano Con su mano Ah, no Pues con la mano derecha, mire Pon el Los dedos acá abajo Y con este empieza a hacer presión así Hacia abajo A ver Hágale Pero Eso, eso Así Mire, mire, mire Tan chido Que mire ¿Sí pilla? ¿Sí? ¿Sí? Mare Tocó 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 Ahora, hágase así, mire. O sea... ¿Está duro? Eso, trate de empujarse donde está duro, hacia el centro. ¿Dolió? Uy, ya espero. Venga, ahora sí más, para acá. Miren, está duro desde aquí, y aquí abajo, desde aquí. Entonces, trate de hacerse la presión así, venga, yo le muestro, así, mire. Así, de aquí, aquí. ¿Listo? Au. Au. Bueno, listo. Lejémoslo así. Lejémoslo así. Gracias.